Hace pocos días salió el Rocket League gratis para PC, para Epic Y nada, me lo descargué, nunca había jugado Me acuerdo una vez, hace un montón de años que lo probé Cuando salió gratis, pero luego pusieron de pago Y bueno, que lo estoy probando ahora mismo Pueden ver, he jugado bastante partidas Bueno, bastante partidas 45 partidos He jugado 45 partidos, ¿vale? 3 días creo que llevo jugado Me está gustando bastante y digo, vamos a ver, si lo han puesto gratis porque no lo pruebo en mi canal Así que vamos a probarlo Y vamos a ver que tal Partidita encontrado, esto empieza ya Y vamos a ver si puedo hacer Un buen partido Bien Bro, no le des Tu tío, eso es gol Uy La dejo que va para allá Vale, ahora Remato, buena Remato, gol What happened, my friends ¿Qué ha pasado aquí, compañero? Vale, me voy por ahí La pelota Ostras Se va al infierno, no me lo puedo creer No me lo podría creer yo, eh, amigo No me lo podría creer yo que ha metido desde su casa Mira, ¿de dónde te lo he metido? Desde la otra punta del campo Vale, la centro Que la alguien la meta ¡Qué buena! ¡Qué buen centro, eh! ¡Qué buen centro! ¡Qué buen centro! ¡Vamos a ir a una asistencia! Hombre del partido por ahora, eh Vale, voy Voy Aunque no le vaya a dar a la pelota ¡Uh! Cuidado, eh Que casi, casi ¡Au! Vale, compañero Naranja Despeja es tuya ¡Qué buena! ¡No! No he llegado No me tengo pillado el timing todavía No nos metan otro, por favor Compañero Saquen Ay, Dios mío Dios mío Dios mío ¡Quita de aquí! ¡Uh, uh, uh! ¡Quita! ¡Oh! ¡No! ¡La pelota, por favor! Esto, 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 esto ¡Uy, cómo la he sacado! ¡No! ¡Uy, cómo la he sacado ahí, por el amor de Dios! ¡Dale, dale, dale! ¡Aranja, vamos! ¡Aranja, vamos! ¡Aranja, vamos! Y asistencia Salvo y asistencia A lo que ahí no cuenta la salvada Pero eso ha sido una salvada en toda regla Pegué al turbo ¡Oh! Dime que softball ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vaya golito, amigo mío! ¡Vaya golito! Desde mi casa ¿El hombre del partido? Claramente Dos goles Dos asistencias Una salvadita antes En la asistencia Fantástico partido Me gusta, me gusta Se va para ellos, eh Cuidado Vale, controlamos ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Mierda! ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Madre mía! ¡Eso gol, esto gol! ¡Taba claro! ¡Me cago en todo, tío! Vale, despejo Despejo Fuera de aquí No quiero saber nada del balón ¡Uh! ¡Uh! Fuera de aquí Quería coger eso, tío Quería coger este turbo Este Perfecto ¡No! ¡Buena! Buen remate, Ian Perfecto Ahí La he clavado Ahí Remate con toda la cabeza Y pim, pam ¡Pum! Ahí estamos Bro, que no nos marquen, eh Bro, 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 bro No te lo creo No te lo creería yo ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! Vale, ¿quién meta a gana, amigos? ¿Quién meta a gana? ¿Quién meta a gana? ¿Quién meta a gana? Y a ver qué tal Vale, se le va a dar Cuidado, eh Cuidado Dale, compañero ¿Puedo, puedo virarme? Por favor ¡Oh! ¡Céntrala, centrala, centrala! Ponla, ponla aquí, ponla aquí Yo remato, yo remato, eh ¡Yo remato! ¡Remato! ¡La rematada y el gol! ¡Vamos, vamos! El jugador No, nada, nada Completamente el jugador del partido Completamente O sea, tres goles Dos asistencias El gol de la victoria Es que Me llevo el balón a casa, amigos Amigos Me llevo el balón a mi casa Dejar todos un like Por el partido anterior Que ha estado bastante bien No vamos a mentir Y suscribirse todo el mundo Que es gratis Así que a ver qué tal es este Si me sale Al menos la mitad de bueno que el anterior Estaré satisfecho Y a ver qué tal ¿Vale? No, no Es muy malo Es muy malo Muy malo ¿Pero buena asistencia? No No entra No entra, tío No entra ¡Buah! Si hubiese pillado eso Si hubiese pillado esa pelota ¿Vale? Es mía, es mía, es mía De mi compañero Pero bueno Gol Hemos metido Perfecto Me conformo Uh Uh Si llego a pillar esa pelota Tú No, eso Gol, eso Gol ¡Ay! ¿Cómo ha fallado eso? ¿Cómo había fallado eso el compañero? Mira que hay que ser cojo Hay que ser un poco cojo Para fallar eso No la meto No la meto, compañero No la meto, compañero Por favor, perdóname Discúlpame Pero meto esta ¡Toma! ¡Pa tu casa! ¡Pa tu casa! No meto la anterior Pero meto esta No, no mames No mames ¡No mames! ¡Ay, por favor! Defender de espalda Ha sido la peor idea que he tenido Vale, defiendo otra vez Vale Muy buen de... ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, papi chulo! ¡Qué golazo! Madre mía Madre mía Vaya remate Vaya remate Así me gusta, hombre ¡Pum! Quita, quita, quita Que lo creo romper Bien, roto ¡No! ¡No! 3 a 3 Uf, este partido está complicado, ¿eh? Este partido está complicado No, eso vale, eso vale, eso vale ¡Oh! Madre mía No sé ni cómo nos mató Fuera, fuera de aquí No había visto a ese compañero ahí Uf No sé ni cómo he sacado eso No sé ni cómo he sacado eso Pensé que me metía en propia, ¿eh? Prometido Nada, esto se acaba, esto se acaba, ¿eh? Esto se acaba Creo que no va a dar tiempo Para más No sé si para algún centro No Uf Voy a quedarme a defender yo Quien meta gana otra vez Como en el partido anterior No, 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 no Uf Madre mía Cómo he sacado esa pelota ahí ¿Vale? ¿Quién está, compañero? No me lo puedo creer ¡Oh! ¡Que entra! ¡Vamos! 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 Dos goles y una asistencia, ¿eh? Hemos participado en tres de los cuatro goles del equipo Y hemos defendido bastante bien Buen partido Buen partido No me quejo No me quejo para nada Así que bueno El Rocket League me está gustando bastante No sabía que me va a gustar tanto Así que Dejar vuestro like Si os ha gustado el vídeo Y suscribiros al canal ¡Vamos!